Baila 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 Charanga Baila 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 Charanga Changa Baila 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 Baila, baila, baila charanga, changa 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 Mi tumba pa' los viejitos, pa' aquellos que bailan con sandunga Baila, baila, baila charanga Y la llevan al rincón y bailan sabroso, así es el vacilo Baila, baila, baila charanga Primero fue pa' changa y changa Y ahora venimos tocando charanga Y baila la charanga Y no la confunda como a la la changa Baila, Junior César Rony El ritmo que traigo es azúcar El ritmo que traigo es azúcar El ritmo que traigo es azúcar Y ahora venimos tocando charanga Y ahora venimos tocando charanga Y ahora venimos hasta Strange Música Recordando a Tito Rodríguez en el paleo Y aunque en ningún tiempo sea que yo Baila la charanga y no la confundas como a la rachanga Basta y montongo, casera aquí te lo pongo Baila la charanga y no la confundas como a la rachanga Charanga Charanga